grave. Hoy el presidente hizo declaraciones muy muy fuertes sobre Lorenzo Córdoba. La corresponsal del Imer, Adrián Estela Flores, le insistió una y otra vez en esta aprobación que ya le documentábamos desde muy muy temprano en comisiones del plan B a la reforma electoral ya sin la llamada cláusula de la vida eterna. Y también le planteó al presidente y le insistió una y otra vez en que Lorenzo Córdoba nos volvió a insultar a todos los mexicanos al advertir sobre el despertar del México bronco y violento. La respuesta del presidente pues es que es el mismo Lorenzo Córdoba que se burló de los indígenas, que ha mostrado su racismo, que pues es una verdadera fichita. Y de ahí fue muy interesante porque mientras hablaba de esto, mientras hablaba del, pues vamos, de esta situación con Lorenzo Córdoba, quién sabe por qué, pero a grito pelado, el compañero reportero de La Razón, Jorge Chaparro, le empezó a cuestionar al presidente sobre el plan B a la reforma electoral y López Obrador le soltó uno bueno, eh, la verdad, le sorrajó un buen periodicazo al pedirle a Chaparro pues que le permitiera continuar con su comentario, cuestionándolo, tú tampoco te enteraste de lo de Tamaulipas, ¿verdad? De la elección extraordinaria en Tamaulipas que no están llevando los medios de comunicación corporativos, ¿verdad? Vamos a verlo desde el principio, desde la pregunta que hace Adrián Estela Flores, que es el clip dieciocho don David, por si no lo tiene por ahí, y lo platicamos con mucho gusto en los momentos más. Presidente, él señalaba, cuidado con despertar a este México bronco y violento si no se cuidan los logros democráticos. No hay ningún problema porque el pueblo este es muy responsable y ya ellos ya se divorciaron por completo del pueblo porque nunca, además, estuvieron en correspondencia, en comunicación con el pueblo. Este Lorenzo Córdoba, pues, es el que se burlaba de unos indígenas que mostró su racismo. Entonces, ¿qué amor le puede tener al pueblo? O respeto. Nada. Ellos pertenecen a una élite, es la llamada sociedad política, ¿cómo le llaman? El círculo rojo. No saben ver hacia abajo. Yo creo que ni platican con sus choferes, ni y deben de ser déspotas y prepotentes. O sea, entonces, la gente actúa con mucha responsabilidad, pero además, la gente está a favor de que continúe la transformación. Nada más vean lo que sucedió ayer, ayer, antier, en Tamaulipas. ¿Y por qué lo voy a repetir? Porque no salió nada en los medios. Y ahora sí que tengan para que aprendan. O sea, ¿por qué no pones el resultado de la elección de senador en Tamaulipas? El presidente López Obrador ahí en la conferencia de prensa mañanera. Aquí en Sin Censura sí lo llevamos, la elección extraordinaria en Tamaulipas, pero por alguna extraña razón en los medios de comunicación corporativos no la llevaron. Y le pido al equipo que por favor nos grave para agregar esta transmisión a mi compañero y amigo Vicente Serrano, que en estos momentos ¿Por qué no le pido penales en Tamaulipas?